Tienes que seguir viendo la fusión Es una fiesta el bodegón Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Llueve en tu mirada La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te he dejado creer Mines son de miles hechas de aquí Es una fiesta el bodegón Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Llueve en tu mirada La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mines son de miles Y ves, ella está ahí